En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¡Suscríbete al canal!